El aparato arranca los competidores, la partida es algo lenta para el favorito Yoshiyak, se queda en el último lugar, salta rápidamente Floral Al a tratar de tomar la punta, ataca Florida Endeavor, se acomoda en el segundo lugar, mientras que el favorito Yoshiyak está en el último lugar a solamente dos cuerpos y medio del primer puesto. Domina Floral Al que trata de escaparse, saca ventaja de dos cuerpos y medio, ataca ahora Yoshiyak por la parte interna, viene pasando al segundo, mientras que el caballo Florian Endeavor se ha quedado en la última colocación, Floral Al está en punta con la monta de Jesús Ríos, ataca por el centro Yoshiyak con Leonel Reyes, está solamente a tres cuartos de cuerpo en el segundo lugar, mientras que Florian Endeavor con Miguel Ángel Vázquez está último, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Yoshiyak contra Floral Al que se defiende, domina el 13, ataca Yoshiyak por el centro pero que lo está desplazando, mientras que el 6, Florian Endeavor está en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, domina Yoshiyak por el centro, por dentro Floral Al trata de resistirse a la pelea en 45-4 para la media milla, Yoshiyak está en punta, Floral Al está en el segundo, Florian Endeavor está en el tercero, domina Yoshiyak con Leonel Reyes, escapa con dos cuerpos y no puede perder, es muy superior a este grupo, el de la cuadra azul campeón de Antonio Sano ganó el ejemplar Yoshiyak, segundo Floral Al, tercero Florian Endeavor, Gracias por ver el video